José Garcés es el presidente saliente de la parroquia Chontapunta, del Cantontena, el cual brindó una entrevista a este medio de comunicación para informar su agradecimiento a las autoridades y a la ciudadanía por el apoyo brindado a su administración. Bueno, todas las aspiraciones en realidad que teníamos como durante los cinco años, la planificación que teníamos la hemos cumplido casi al 100%, pero siempre quedan cosas que se hace una obra y queda pendiente otra cosa, nace otra necesidad. Sin embargo, me siento contento, nos sentimos contentos los locales en haber cumplido al 100% casi toda nuestra propuesta y aparte de que yo pueda haber gestionado con el hermanamiento que hicimos la declaratoria de la red vializatal de la vía de los zorros de Nacho. Comenta que se encuentra en un tiempo de transición y que desea el mejor de los éxitos de la nueva administración, ya que al tener a su mando la cabecera cantonal es de vital importancia realizar un trabajo de la mejor manera. Bueno, en realidad pues yo primeramente me siento congratulado con mi parroquia y con las autoridades del cantón y la provincia, como el profesor Cleberron y el doctor Sergio Chacón, que hemos trabajado en conjunto para poder realizar obras de desarrollo en nuestra parroquia. Sabemos muy bien que se viene una transición, incluso en estos días ya estamos trabajando conjuntamente con el nuevo presidente, haciendo recorridos y en las instituciones para que ya lo vayan conociendo y vayan conociendo el tema de los trabajos que se debe dar continuamente. Ese es el objetivo y estamos trabajando al 100%, ayer estuvimos también en el Cuyo con el tema de la ley de presión a la Sónica y todas esas cosas y todos los días estamos trabajando. El compromiso mío fue siempre que por lo mismo nunca me lancé de candidato a ninguna reelección, por el tema de que de pronto por haber perdido una contienda electoral vaya a tener de pronto yo un resentimiento, pues yo dije gane quien gane, las condiciones que mejor se den para que pueda trabajar para el nuevo presidente que venga, la nueva directiva, los nuevos vocales y todas aquellas cosas. Garcés, que en los próximos días se despide de su cargo, comenta que seguirá trabajando por su parroquia junto a la ciudadanía. Ali TV, la televisión pública de Navidad.